Es que hacer una alineación con esta relación de futbolistas es muy complejo, es el momento crítico, pero lo aceptan, saben que están en la selección, aquí hay 25 jugadores top y 14 se tienen que dar, de esos tops se tienen que dar fuera, de momento, y lo entienden. Dani, ¿qué te voy a decir? Dani me conoce más y yo a él todavía más que eso, entonces tenemos plena confianza y sabe que cuando estime oportuno contar con él me va a dar todo y yo sé que cuando apueste por él no me va a fallar nunca, no lo he hecho nunca, estoy muy tranquilo con él y seguro que él entenderá cualquier rol que le ocupe desempeñar, estoy seguro, él y todos es lo más importante.